¿Cómo están, señoras y señores? Me encuentro en este momento en el puente desnivel de la zona norte y es aquí donde se encuentra Valle Sánchez. Las calles también, ya en su mayoría, están completamente afaltadas. Las familias que ya adquirieron su terreno ya comienzan a construir la casa de sus sueños. Pase por las oficinas de Valle Sánchez para conocer y reservar su terreno y vivir muy feliz con su familia. ¡Gracias!